Buenas tardes nuevamente a todos. Le pido por favor, secretario, que reanudemos la sesión. Con base en ello, procedemos al desahogo del punto 2 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Solo haré uso de la voz, además del comisionado Luis Gustavo Parra, para pedirles a mis colegas que si están de acuerdo me permitan retirar el proyecto del recurso de revisión 5815 para un mejor estudio. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. En mi caso, el 5746, el 5896 ya acumulados, también pediría que se retire. Gracias. Retira los tuyos. No, lista los tuyos. Bueno, además de ello, haré también pedirles, por favor, que se pudieran listar como número 4 de este orden del día, la aprobación del informe de actividades 2018-2019 de este instituto para poder ser presentado ante la legislatura. Tiene el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarles, me permiten retirar el proyecto de resolución del recurso de revisión 5966, en virtud de que no se remitió para su aprobación en esta sesión por la ponencia respectiva. Por otro lado, me permiten retirar el proyecto de resolución del recurso de revisión 5775 y el proyecto del recurso de revisión 6126, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correos electrónicos. Por otro lado, se permite agregar como punto 5 un punto relativo a la presentación y discusión en su caso, aprobación del acuerdo por el que se aprueban las modificaciones y ediciones a los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre conservación de la información del CIPOT en la Plataforma Nacional de Transparencia con la finalidad de emitir el voto institucional en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Por otro lado, un punto 6 relativo a la propuesta de los representantes de la región centro dentro del Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, la aprobación del Pleno de la participación del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, en la elaboración del proyecto a desarrollar en el marco del Fondo Conjunto de Cooperación entre México y Chile y como un punto 8 la presentación en su caso, aprobación de la convocatoria para participar como facilitador en el ejercicio local de gobierno abierto en el Estado de México. Asimismo, un punto en el apartado de acuerdo de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones relativo a los comentarios, discusión en su caso, aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5.606 respecto del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. Y por último, un asunto más en el apartado de asuntos generales relativo al retorno del recurso de revisión 5.746 y los recursos de revisión acumulados 5.896 y 5.915 a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. ¿Es cuánto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. Una vez que se han hecho todas las propuestas de modificación al orden del día, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados en ese abierto, le solicito que puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente propuestas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Es cuánto. Gracias. El siguiente punto es relativo a la aprobación del acta de Infoem diagonal URD diagonal 33 diagonal 2019 de fecha 11 de septiembre de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que estuvieron presentes en la sesión y la puedan aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 33ª sesión ordinaria el acta Infoem diagonal URD diagonal 33 diagonal 2019 de fecha 11 de septiembre de 2019. Gracias, secretario. Antes de dar continuidad a los asuntos sustantivos de este orden del día, no puedo dejar de mencionar que hoy es un día especial e importante para los integrantes del pleno y además de que seguramente lo harán ellos también en nombre del instituto, le damos una felicitación muy cariñosa, muy cálida y muy respetuosa al comisionado José Guadalupe Luna por motivo de su cumpleaños. El día de hoy estamos celebrando Día Nacional. Muchas felicidades. Damos continuidad con el punto 4 del orden del día, que corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades 2018-2019 de este instituto, que se presentará ante la legislatura del Estado de México conforme al artículo 36, fracción 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, y municipios. Asimismo también a la fracción 34 del reglamento interior de este instituto, al artículo 9, fracción 34 del reglamento interior de este instituto de transparencia. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que pueda ser aprobado en los términos en los que ya fue presentado hacia ustedes. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación del informe de actividades a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Bavaid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el informe de actividades 2018-2019 de este instituto, que se presentará a la legislatura del Estado de México, de conformidad con los artículos 33, fracción 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, y municipios, y 9, fracción 34 del reglamento interior de este instituto. Muchas gracias. No puedo dejar de mencionar que haremos todas las gestiones para poder entregar este informe ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y que de ser posible también, una vez entregado a la legislatura, podamos hacer un pequeño resumen de este informe de actividades ante el pleno de este instituto. En breve podemos estarlo comunicando. Muchas gracias. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo por el que se aprueban las modificaciones y adiciones a los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre la conservación de la información del CIPOT en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la finalidad de poder emitir el voto institucional en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2019. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se aprueban las modificaciones y adiciones a los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre la conservación de la información del CIPOT en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la finalidad de emitir el voto institucional en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, a celebrarse el día 26 de septiembre de 2019. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto. Se somete a consideración del Pleno la propuesta para integrar el colegio electoral para el proceso de elección de los representantes de la región centro del Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia. Para ello, se hace la propuesta de la comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como el comisionado Aristides Rodríguez Guerrero del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, privilegiando siempre el tema de la equidad como se establece dentro de los propios lineamientos emitidos en esta convocatoria. Por ello, es que someto a consideración de ustedes este par de propuestas para poder ser votados y sean los representantes de la región centro en el Colegio Electoral. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la propuesta de los representantes en la región centro dentro del Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia, a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta. Le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de que la comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y el comisionado Aristides Rodrigo Guerrero, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sean representantes en la región centro dentro del Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias. No puedo dejar de agradecer a los integrantes de este pleno el ayudarnos a colaborar siempre para cumplir con los protocolos, los lineamientos y todos los procedimientos establecidos dentro del Sistema Nacional de Transparencia al que pertenecemos. Nunca ha faltado un voto institucional por parte del Infoem y eso es algo que se tiene que destacar. Muchas gracias a todos. El siguiente punto corresponde al número 7 respecto de la aprobación del pleno de la participación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Municipios, en la elaboración del proyecto a desarrollar en el marco del Fondo Conjunto de Cooperación entre México y Chile. La intención es que podamos aprobar las gestiones para que la Dirección de Transparencia, en conjunto con la Dirección Jurídica, hagan todas las gestiones necesarias para poder participar en este fondo de cooperación. La verdad es que es un proyecto muy noble y me parece que no puedo dejar de resaltar con mucha humildad que después del Instituto Nacional de Transparencia, el Infoem a nivel nacional es el órgano garante que tiene mayor fortaleza respecto a recursos, respecto a criterios, respecto a procedimientos y me parece que tenemos toda la capacidad de compartir las mejores experiencias con nuestros colegas de otros países y por qué no Chile, que ha sido uno de los países más destacados en el ámbito de la transparencia y en el ámbito de gobierno abierto, poder buscar acciones que nos ayuden a colaborar de manera conjunta en beneficio de la tutela de los derechos fundamentales que este órgano tiene a su cargo. Por ello es que quiero someter a aprobación de ustedes que podamos concursar para participar en el marco de este Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la participación de este instituto en el marco del Fondo Conjunto de Cooperación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor y desde luego reconociendo su leto activismo en estos temas. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. Con gusto, vamos a esta aprobación. A favor. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor, por supuesto. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la participación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en la elaboración del proyecto a desarrollar en el marco del Fondo Conjunto de Cooperación entre México y Chile. Gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso aprobación de la convocatoria para participar como facilitador en el ejercicio local de gobierno abierto del Estado de México. En secuencia a las demás capacitaciones que se han impartido dentro de este instituto, de alguna manera conjunta con el propio Instituto Nacional de Transparencia, el paso siguiente es emitir ya esta convocatoria. Por ello es que el comisionado Luis Gustavo Parra, representante de la Comisión del Gobierno Abierto, nos hace llegar esta convocatoria para que pueda ser aprobada y estar ya en posibilidades de hacer la instalación de este ejercicio local. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriero. Muchas gracias. Esta convocatoria para participar como facilitador en el ejercicio local de gobierno abierto del Estado de México tiene como objetivo efectivamente elegir esta figura del facilitador mediante una convocatoria pública dirigida a todos los ciudadanos que han manifestado su interés en participar en este ejercicio y su urgencia será hasta el 25 de septiembre. Y las funciones principales pues tienen que ver sobre todo con esa generación de confianza desde la ciudadanía para que este ejercicio de gobierno abierto, donde estarán representantes de los sujetos obligados, llámese el gobierno del Estado u otros sujetos obligados en el orden municipal, representantes de sociedad civil, que habrá un representante de, digamos, el núcleo de las organizaciones que se han apuntado y que han también respondido a las convocatorias anteriores, y que este facilitador ayude para llevar a cabo las sesiones respectivas, ya cuando se haya instalado también el secretariado local. Y este secretariado técnico está previsto que podamos instalarlo hacia el 15 de octubre. Entonces, esa es la razón y la importancia de esta convocatoria y ojalá, pues, este, digamos, se responda a esta invitación que se hace para poder terminar de dar estos pasos que ha mencionado la Comisión de Zulema y iniciar, a partir de este secretariado técnico local, la formulación del primer plan local de acción de gobierno abierto en el Estado de México. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la convocatoria que he hecho referencia a la Comisionada Presidenta y el Comisionado Parra Noriega. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta. Le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para participar como facilitadora en el ejercicio local de gobierno abierto en el Estado de México. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que derivados de los trabajos previos sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello pueda tomar la votación en bloque. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término, tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.067 del municipio de Atizapán de Zaragoza y se modifica la respuesta del sujeto obligado. En el 4.452 del municipio de Tultitlán se revoca la respuesta del sujeto obligado. En el 4.487 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Valle Coutitlán-Texcoco, se modifica la respuesta. En los recursos de revisión acumulados 4.502, 4.504, 4.505, del 4.507 al 4.510 y 4.512 del municipio de Toluca, se confirma la respuesta. En los acumulados del 4.647 al 4.650, del 4.652 al 4.655 y del 4.657 al 4.660 del municipio de Coyotepec, se confirma la respuesta. En el 4.929 del municipio de Toluca, se modifica la respuesta. En el 5.039 del municipio de Temazcalcingo, se modifica la respuesta. En los acumulados 5.052, del 5.128 al 5.132 y 5.135 del municipio de Coyotepec, se modifica la respuesta en los expedientes de los recursos de revisión 5.052, 5.128 y 5.129 y se revoca la respuesta en los relativos al 5.130, 5.131, 5.132 y 5.135. En los acumulados 5.164 y 5.165 del municipio de Toluca, se modifica la respuesta en el 5.164 y confirma en el 5.165. En el 5.341 del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 5.374 del municipio de Villa de Allende, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 5.404 de la Secretaría de Finanzas, se modifica la respuesta. En el 5.406 a cargo de este órgano garante, se modifica la respuesta. En los acumulados 5.409, 5.410, 5.411, 5.460 y 5.462 del municipio de Tesoyuca, se revoca la respuesta. En el 5.412 del municipio de Juchitepec, se revoca la respuesta. En los acumulados 5.454 y 5.516 del municipio de Tesoyuca, se revoca la respuesta en el 5.454, y se modifica en el relativo al 5.516. En el 5.464 del municipio de Tlalmanalco, se modifica la respuesta. En el 5.467 del municipio de Tesoyuca, se revoca la respuesta. En el 5.552 de la Secretaría de Educación, se modifica la respuesta. En el 5.565 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 5.592 del municipio de Ocuilan, se revoca la respuesta. En el 5.599 del municipio de Cocotitlán, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 5.620 del municipio de Tepetlixpa, se revoca la respuesta. En el relativo al 5.625 del municipio de Temuaya, se modifica la respuesta. En el 5.635 del municipio de San Antonio de la Isla, se modifica la respuesta. En el 5.680 del municipio de Ocoyacac, se modifica la respuesta. En el 5.690 del municipio de Melchorocampo, se modifica la respuesta. En el 5.695 del municipio de Juchitepec, se revoca la respuesta. En el 5.715 de la Secretaría de Educación, se modifica la respuesta. En el 5.718 de la Secretaría de Educación, se revoca la respuesta. En el 5.720 del municipio de Valle de Bravo, se modifica la respuesta. En los acumulados 5.725 y 5.726 del municipio de Gilotzingo, se modifica la respuesta. En el 5.727 del municipio de Jaltenco, se modifica la respuesta. En los acumulados 5.730 y 5.731 del municipio de Huizquilucan, se modifica la respuesta. En el 5.735 del municipio de Huevetoca, se modifica la respuesta. En el 5.745 de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se modifica la respuesta. En el 5.750 de la Secretaría de la Contraloría, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 5.752, a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México, se modifica la respuesta. En el 5.757 de la Secretaría de Seguridad, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En los acumulados 5.760 y 5.852 del municipio de Melchorocampo, se revoca la respuesta. En el 5.766 del municipio de Acatepec de Morelos, se revoca la respuesta. En el 5.778 del municipio de Coyotepec, se modifica la respuesta. En los acumulados 5.780 y 5.781 del municipio de Coyotepec, se revoca la respuesta. En el 5.790 también del municipio de Coyotepec, se modifica la respuesta. En el 5.800 del municipio de Tanquistenco, se revoca la respuesta. En el 5.809 del municipio de Coyotepec, se revoca la respuesta. En el 5.830 del municipio de Chautla, se modifica la respuesta. En el 5.833 del municipio de Calimaya, se modifica la respuesta. En el 5.840 del municipio de Apaxco, se modifica la respuesta. En el 5.847 del municipio de Acolman, se modifica la respuesta. En el 5.850 del municipio de Tenancingo se revoca la respuesta. En el 5.851, a cargo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 5.859 del municipio de Toluca se revoca la respuesta. En el 5.860 del municipio de Villa del Carbón se modifica la respuesta. En los acumulados 5.865 y 5.920 del municipio de Naucalpan de Juárez se propone el sobreseguimiento de los recursos de revisión. En el 5.870 del municipio de Temazcalcingo se modifica la respuesta. En el 5.875 del municipio de Toluca se modifica la respuesta. En los acumulados 5.880 y 5.882 del municipio de Ajapusco se revoca la respuesta. En el 5.890 del municipio de Toluca se modifica la respuesta. En el 5.891 del municipio de Chiconcuac se modifica la respuesta. En los acumulados 5.892 y 5.893 del municipio de Cotitlanizcali se modifica la respuesta. La respuesta está en el recurso de revisión 5.892 y confirma en el 5.893. En el 5.895 del municipio de Nezahuelcóyotl se modifica la respuesta. En el 5.906 del municipio de Apasco se revoca la respuesta. En el 5.908 de la Universidad Autónoma del Estado de México se confirma la respuesta. En el 5.910 del municipio de Toluca se revoca la respuesta. En el 5.918 del municipio de Toloyucan se revoca la respuesta. En el 5.921 del municipio de Tlanepantala de Vaz se modifica la respuesta. En el 5.925 a cargo de este órgano garante se confirma la respuesta. En el 5.926 de la Secretaría del Medio Ambiente se revoca la respuesta. En el 5.928 a cargo de este órgano garante se confirma la respuesta. En el 5.929 del municipio de Metepec se confirma la respuesta. En los acumulados del 5.930 al 5.935 del municipio de Coacalco de Berrosábal se modifica la respuesta. En el 5.936 del Partido de la Revolución Democrática se revoca la respuesta. En el 5.937 del Partido Acción Nacional se modifica la respuesta. En el 5.938 de la Secretaría de Educación se modifica la respuesta. En el 5.940 de la Universidad Digital del Estado de México se confirma la respuesta. En el 5.943 del municipio de Ixtapaluca se modifica la respuesta. En el 5.945 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México se revoca la respuesta. En el 5.948 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En los acumulados del 5.951 al 5.955 y del 5.957 al 5.964 de la Secretaría de Educación se confirma la respuesta. En el 5.980 del municipio de Almoloya de Juárez se revoca la respuesta. En el 5.981 del municipio de Metepec se revoca la respuesta. En los acumulados 5.983 y 6.005 del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión 5.983 y confirmar la respuesta en el 6.005. En el recurso de revisión 6.003 a cargo del organismo descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez se revoca la respuesta. En el 6.007 del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios se modifica la respuesta. En los acumulados 6.008 y 6.0010 del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, se revoca la respuesta. En el 6.015 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango se revoca la respuesta. En el 6.018 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el relativo al 6.020 del municipio de Coacalco de Berriozábal se modifica la respuesta. En el 6.021 del municipio de Tlanepantla de Vaz se modifica la respuesta. En el 6.025 del municipio de Metepec se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 6.026 de Protectora de Bosques del Estado de México se modifica la respuesta. En el 6.036 del Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac se confirma la respuesta. En el 6.041 del municipio de Calimaya se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 6.043 del municipio de Naucalpan de Juárez se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 6.048 del municipio de Tultitlán se revoca la respuesta del sujeto obligado. En el 6.050 de la Universidad Digital del Estado de México se confirma la respuesta. En el 6.051 del municipio de Toluca se modifica la respuesta. En el 6.085 del municipio de Nezahualcóyotl se revoca la respuesta. En el 6.086 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 6.089 del municipio de Zultepec se revoca la respuesta. En el 6.099 del municipio de Chonacatlán se revoca la respuesta. En los acumulados 6.105 y 6.106 del municipio de Nezahualcóyotl se modifica la respuesta. En el 6.107 del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia se propone el desechamiento del recurso de revisión. En el 6.110 de la Secretaría de Seguridad se confirma la respuesta. En los acumulados 6.121 y 6.122 del municipio de Temazcalapa se modifica la respuesta. En el 6.125 del municipio de Villa de Allende se modifica la respuesta. En el recurso de revisión 6.131 de la Secretaría de Educación se modifica la respuesta. En el 6.180 del municipio de Toluca se propone el sobreseguimiento. En el 6.289 del municipio de Tlalepantla de Vaz se confirma la respuesta. En el 6.362 del municipio de Naucalpan de Juárez se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 6.472 y en el proyecto 6.477 ambos del municipio de Cautitlán se propone el sobreseguimiento de los recursos de revisión. En el 6.494 de la Secretaría de Seguridad se modifica la respuesta. En el 6.497 del municipio de San José del Rincón se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el 6.522 del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. Y por último, en este bloque tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.682 a cargo de Gubernatura y se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. Comisionados en esta virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los recursos de revisión previamente listados. Comisionada Eva Baez. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 5.409, 5.410, 5.411, 5.460 y 5.462. Voto particular en el proyecto 5.599. Voto particular en el proyecto 5.718. Voto particular en los acumulados 5.760 y 5.852. Voto particular en el proyecto 5.790. Voto particular en el proyecto 5.840. Voto particular en el proyecto 5.860. Y por último, no, todavía no. Voto particular en el proyecto 5.926. Voto particular en el proyecto 5.945. Voto particular en el proyecto 6.025. Es todo. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. Gracias, buenas tardes a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 4.067, a favor con voto particular por pronunciamiento simple. En el caso del 5.164 y su acumulado el 5.165, con voto particular por actos consentidos. En el 5.404, voto particular por el tema de pronunciamiento simple. En el 5.406, voto particular por no compartir el criterio de testar la foto en las cédulas. En el caso del 5.409 y sus acumulados, voto particular por pronunciamiento simple. En el mismo sentido en el 5.412, en el caso del 5.599, voto particular porque considero que faltaron elementos de información que nos entregaron. Voto particular por pronunciamiento simple en el 5.620, por actos consentidos en el 5.625. En el mismo sentido en el 5.635, también por actos consentidos y pronunciamiento simple en el 5.684 y su acumulado. Por actos consentidos en el 5.690, voto particular por pronunciamiento simple en el 5.730 y su acumulado el 31. Voto particular por actos consentidos en el 5.750 y por el tema de la vista al particular de la información adicional. En el caso del 5.757, también voto particular por actos consentidos y también la vista de la información al particular. En el 5.760 y 5.852, voto particular por pronunciamiento simple. En el 5.790, voto particular por el sentido. En el 5.860, voto particular por actos consentidos. De igual forma, en el 5.870, más el tema también del pronunciamiento simple. Voto particular por actos consentidos en el 5.921. En el caso del 5.925, voto particular. Considero que debió de buscarse más la información. Voto particular por pronunciamiento simple en el 5.930 y 5.935. Voto particular en el 5.945. Voto particular por el tema de la reserva de la información en el 5.981. Voto particular por pronunciamiento simple en el 6.020. En el 6.025, voto particular. Considero que debió desecharse. Voto particular en el 6.051, porque no debiera de llevar la salvedad. voto por actos consentidos en el 6.121 y 6.122, por actos consentidos en el 6.125, voto particular por actos consentidos en el 6.494 y el resto en los términos originalmente registrados. Espero no haber omitido ninguno. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. Voy a favor de todos los proyectos de este bloque y estaría haciendo votos particulares para los siguientes recursos. Para el 4.067, para el 5.718, para el 5.750, para el 5.757, para el 5.890, para los acumulados 5.892 y 5.893, para el 5.908. Para el 6.036, para el 6.107. Y voy a hacer opinión particular, aprovechando una figura que voy a retomar solamente para conminar, como una práctica, creo que favorable del órgano garante de Durango, que nos propone, y creo que es muy buena en el sentido de poder decir como opinión particular que no es una buena práctica el buscar no atender el derecho. Entonces, voy a hacer opinión particular en los recursos 5.851 y para el caso también del 6.477. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, con voto particular en los recursos 4487, 5039, 5406, 5409 y acumulados, 5412, 5454 y acumulados, 5467, 5592, 5880 y acumulados, 5910, 5930 y acumulados, 5943, opinión particular en el 5945 y en el 6.007, voto particular en el 6.008 y acumulado y en el 6.020. Gracias. 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 Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. Gracias, secretario. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el cuatro mil sesenta y siete. En el seis mil siete, opinión particular. Y voto particular en el seis mil ciento siete. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, por lo que hace a los votos particulares y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Lo mismo ya fueron registrados por esta secretaría técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil seiscientos treinta, remitido por su... Cinco mil quinientos sesenta y seis. Cinco mil quinientos sesenta y seis. Cinco mil quinientos sesenta y seis, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Nesalco, Alcoyot, y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Mediante el oficio trescientos ocho, propongo modificar en esta resolución el resolutivo segundo, para agregar la vista a la Contraloría por haberse entregado información confidencial en respuesta, y para precisar que se deben entregar los reportes de mantenimiento de la alberca que se había solicitado. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil quinientos sesenta y seis, que remite el comisionado Parra Noriega y conforma la propuesta de modificación a que he hecho referencia mediante su oficio número trescientos ocho. Comisionada Eva Bahía. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que se han señalado en el oficio número trescientos ocho del comisionado Gustavo Parra. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado, emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil quinientos sesenta y seis, con las modificaciones previamente referidas mediante el oficio trescientos ocho y anunciando voto particular del comisionado Martínez Cruz. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil seiscientos treinta remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Santo Tomás. Propongo modificar la respuesta del sujeto obligado y solamente quiero hacer una precisión en el punto siete del resoluptivo segundo para decir que la información solicitada será a la fecha de la solicitud. Lo demás continúa en sus términos. Y si me permiten, la verdad es que aprovecharía el cinco mil seiscientos cuarenta, que es exactamente lo mismo del municipio de Ozumba, donde también propongo modificar, y también se agregaría en el punto I, que es similar al punto siete, agregar nada más a la fecha de la solicitud. Perdón, que haga un pequeño bloque de estos dos, pero son exactamente la misma circunstancia, solamente es agregar a la fecha de la solicitud. En el I. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión cinco mil seiscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta, y conforma a las propuestas de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado de ambos proyectos. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las precisiones que ha señalado la comisionada presidenta. Aunque acompañándole con voto particular por el pronunciamiento siempre. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las modificaciones que ha señalado la comisionada presidenta en ambos proyectos. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, con las modificaciones que precise. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión cinco mil seiscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta, y conforma las propuestas de modificación previamente referidas, y anunciando voto particular en ambos proyectos, el comisionado Luna Hernández. Gracias. Continuamos con los recursos de revisión acumulados cinco mil seiscientos ochenta y cuatro y cinco mil seiscientos ochenta y cinco, remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Nextlalpan, y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada. Este, si me permite, y vía oficio quinientos setenta y uno en la sigla de mi ponencia, estaré haciendo las modificaciones al recurso cinco mil seiscientos ochenta y cinco, que no tiene sentido, y estaré planteando presentar las modificaciones y los respectivos resolutivos. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, cinco mil seiscientos ochenta y cuatro y cinco mil seiscientos ochenta y cinco, y conforman las propuestas de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente, mediante su oficio número quinientos setenta y uno. Comisionada, Eva Vahid. A favor, modificado en términos del oficio mencionado y emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las precisiones que ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz, a través del oficio señalado, y acompañándole con voto particular, solo por el tema de actos consentidos y pronunciamientos. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, cinco mil seiscientos ochenta y cuatro y cinco mil seiscientos ochenta y cinco, con las modificaciones referidas en el oficio número quinientos setenta y uno, y anunciando voto particular a la comisionada Eva Vahid y al comisionado Luna Hernández. Gracias. y mediante el cual se funda y motive la eliminación de los datos personales en las versiones públicas entregadas. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil setecientos uno, y conforme a las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número trescientos doce. Comisionada Eva Vahid. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las modificaciones que ha señalado el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, a través de su oficio número trescientos doce, desde luego agradeciéndole la atención de las otras. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionado Parra Noriega. Gracias, a favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil setecientos uno, con las modificaciones referidas en el oficio trescientos doce. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto corresponde al proyecto del recurso de revisión cinco mil setecientos cinco, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Educación, y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, quiero hacer una modificación para precisar en el resolutivo segundo, que la información deberá ser entregada en PDF o en el formato que se ha generado. Lo demás en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil setecientos cinco, y conforma las propuestas de modificación a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baird. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las presiones que ha señalado la comisionada Presidenta. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil setecientos cinco, con las modificaciones ya referidas. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil setecientos. Gracias. Mediante el oficio trescientos trece, proponemos modificar este proyecto para agregar un párrafo donde se indique la procedencia a la comisionada de tomas. de entregar mediante consulta directa los documentos que dan cuenta de categoría, antigüedad, formatos, formato único de movimiento, de personal, nombramiento, niveles de estudios y currícula que se había solicitado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 5.716 y conforma las propuestas de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 313. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado ponente en su oficio 313. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.716 con las modificaciones ya referidas mediante el oficio número 313. Corresponde al recurso de revisión 5.810 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Coyotepec y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto haré un cambio de sentido para modificar la respuesta considerando la información que dio el sujeto obligado en su respuesta primigenia. Entonces, en ese sentido eliminaría el último párrafo del resolutivo segundo y lo que corresponde al inciso A, B y C y D. Más bien A, B y C, precisaré que la entrega será en vía Cimex y en el caso de la entrega de la copia certificada, pues no es en su caso, sino tendrá que ser obligatoria la entrega de la copia certificada porque así fue como se solicitó desde un primer momento. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 5.810 y conforma la propuesta de modificación del sentido y a las modificaciones a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las modificaciones que ya ha señalado la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.810 con las modificaciones previamente referidas y anunciando voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Parra Noriega. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de recurso de revisión 5.913 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Atlacomulco y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. El proyecto ha sido registrado y presentado a la consideración del pleno atendiendo el criterio que la ponencia ha sostenido, que en primer lugar tendrían que entregarse los laudos condenatorios que existan, independientemente de que hayan causado estado o no, y el sujeto obligado entregó información en la que dio a conocer los nombres de los servidores públicos. Por esa razón, ya que el criterio de la ponencia es que esto no es una afectación al derecho a la protección de datos personales, no se estimó adecuado recomendar la vista del contralor para los efectos de esa exposición de datos, que la ponencia y el criterio que tiene es que es una exposición justificada, proporcional y ajustada al acceso. Sin embargo, bueno, ese criterio minoritario del pleno y atendiendo desde luego las posiciones de los propios lineamientos que norman el funcionamiento, es una posición minoritaria que no prevalecerá, por esa razón, atendiendo las observaciones que se han formulado, se modificará el proyecto para hacer referencia a los laudos condenatorios que no hayan causado estado, se agregará el párrafo para clasificar a aquellos que estén… perdón, serán el monto de los laudos condenatorios que hayan causado estado y el párrafo del acuerdo de clasificación será para restringir temporalmente el acceso a aquellos que aún no han causado estado y bueno, se dará vista al contralor en un resolutivo sexto por la exposición de dichos nombres. Desde luego, yo acepto el mandato de la mayoría y hago estas modificaciones, pero mantengo mi criterio, por eso desde luego, anuncio voto particular. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 5.913 y con las modificaciones precisadas por el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las modificaciones y señalando que presento voto particular para apartarme precisamente de ellas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las modificaciones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.913 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente para el engrose correspondiente y anunciando voto particular el comisionado ponente. Gracias, secretario. Continuamos con el proyecto del recurso de revisión 5.942 remitido por la comisionada Eva Bahí Yapur, en donde el sujeto obligado es el municipio de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Y si me lo permiten, haría la modificación en el resolutivo segundo derivado de los comentarios hechos previamente, los cuales agradezco, se quitaría todo lo relacionado a la versión pública. Comisionado, les pregunto el sentido de su botón relacionado al proyecto de resolución del recurso de revisión 5.942 y conformo a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las modificaciones que se han señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Y con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las presiones que ha señalado la comisionada Eva Bahí. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.942 con las modificaciones previamente referidas por la comisionada ponente y anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al 5.946 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega en donde el sujeto obligado es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Mediante el oficio 310 proponen modificar esta resolución para precisar en el resultivo segundo que la entrega de la información es en copias certificadas. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 5.946 y conforma la propuesta de modificación realizada mediante su oficio número 310. Comisionada Eva Vahid. A favor modificado en términos del oficio mencionado y emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular concurrente. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.946. Conforma la propuesta de modificación a que he hecho referencia al comisionado ponente mediante su oficio número 310 y anunciando voto particular concurrente a la comisionada Eva Vahid. Y usted, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el 5.967, en donde el sujeto obligado es los servicios educativos integrados del Estado de México en municipios. La ponente es la comisionada Eva Vahid y propone el desechamiento de este proyecto. Por ello, tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Si me lo permiten, y derivado de los trabajos hechos previos al pleno, se haría la siguiente modificación. Se modifica el sentido del proyecto. Estaba presentándolo como un desechamiento. Sería un confirma. Por lo tanto, tanto el estudio como los resolutivos se modificaría. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 5.967 y conforma la propuesta de modificación del sentido a que he hecho referencia la comisionada ponente. Comisionada Eva Vahid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las modificaciones. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las modificaciones que ha señalado la comisionada Eva Vahid. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.967 con las modificaciones precisadas por la comisionada ponente. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que miste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello, puedo tomar la votación en el bloque. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Asimismo, y toda vez que previamente fue circulado el orden del día detallado con el sujeto obligado y el sentido de la resolución, me permito dar lectura únicamente al número de los recursos de revisión. Tenemos listado el recurso de revisión 5.254, 5.397, 5.432, acumulados del 5.443 al 5.453, del 5.517 al 5.520 y 5.671, 5.463, 5.494, 5.499, acumulados 5.505 y 5.610, 5.537, 5.670, acumulados 5.740 y 5.741, 5.755, 5.799, acumulados 5.805 y 5.806, 5.837, acumulados 5.844 y 5.845, acumulados 5.848 y 6.172, 5.853, 5.855, 5.858, 5.856, 5.886, 5.923, 5.968, 6.017, 6.032, 6.038, 6.045, 6.058, 6.091, 6.100, 6.137, 6.139, 6.162, 6.175, acumulados del 6.185 al 6.191 y 6.194, 6.192, acumulados 6.217 y 6.218 y el recurso de revisión 6.402. Estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Yo quisiera pedirles, me permitan hacer una precisión en el proyecto 5.670, en donde el municipio sujeto obligado es Naucalpan de Juárez y por un error involuntario puse el sentido en esta resolución, al ser una negativa, pues no debería de existir. Entonces, únicamente retiro la modificación en el sentido que se está haciendo, lo demás continúa en sus términos. Sería cuanto respecto a las intervenciones, le pido comenzar con la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión previamente listados y con la propuesta de modificación a que echó referencia la comisionada presidenta en el recurso de revisión 5.670. Comisionada Eva Báez. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 5.463, modificado el proyecto 5.670, voto particular en el proyecto 5.755, voto particular en los acumulados 5.805 y 5.806, voto particular en los acumulados 5.848 y 6.172, y voto particular en el proyecto 6.175. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular por el tema del pronunciamiento simple en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 5.494. En el mismo sentido, en el 5.505 y su acumulado, el 5.610, de la misma manera en el 5.740 y su acumulado, el 5.741, el 5.670, modificado con las precisiones que ha hecho la comisionada presidenta, con voto particular también por pronunciamiento simple, el 5.844 y su acumulado, el 45, en el mismo sentido el 6.017, de igual forma en el 6.137, también en el 6.139, de la misma manera en el 6.162, asimismo en el 6.175 y también en el 6.402. El resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y mis distinguidos colegas. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación que señaló la comisionada presidenta en el caso del 5.670, a favor de los restantes recursos de este bloque, emitiendo voto particular solamente para el 6.017. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos con voto particular en el 54.32, 54.63, 57.99, 58.48 y acumulado, y no, 6.017 y 6.402. Por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Y modificado el mío, por supuesto. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de voto los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hacen los votos particulares emitidos por los integrantes del pleno. Los mismos ya fueron registrados por esta secretaría técnica, por lo que de no existir inconveniente algunos solicitos se tengan por reproducidos. Gracias. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, que dé lectura a los puntos listados en este aportado y tome la votación correspondiente. Sí, comisionada presidenta. El primer punto listado en este bloque es el relativo a los comentarios de discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5.598 respecto del Ayuntamiento de Toluca. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación previamente referido. Comisionada Eva Vahid. A favor de la procedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la procedencia. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión previamente referido. Asimismo, como punto dos de este bloque, es el relativo a los comentarios de discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5.606 respecto del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. De la misma manera, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo previamente referido. Comisionada Eva Valle. A favor de la procedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la procedencia. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión previamente referido. Es cuanto, Comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto es la presentación por parte del Secretario Técnico del Pleno. de seguimientos de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Con gusto, Comisionada Presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de dos acuerdos en proceso. Gracias. Ténganse por presentar. En asuntos generales, tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta también fue enviada previamente por el Secretario Técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y la podamos aprobar en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. El punto que continúa es respecto del retorno del recurso de revisión 7306, que será remitido a mi ponencia. Para ello, le pido, Secretario, por favor, que tome la votación. Con gusto, Comisionada Presidenta. Comisionados, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno del recurso de revisión a que he hecho referencia la Comisionada Presidenta. Gracias, Comisionados. Comisionada Presidenta, es aprobada por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 7306, a su ponencia. Gracias. El último punto de asuntos generales corresponde al retorno del recurso de revisión 5.746, así como los recursos de revisión acumulados 5.896 y 5.915, a la ponencia del Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Le pido, por favor, Secretario, que tome la votación. Sí, Comisionada Presidenta. Comisionados, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión a que he hecho referencia la Comisionada Presidenta. Gracias, Comisionados. Comisionada Presidenta, le informo que es aprobada por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 5.746 y los recursos de revisión acumulados 5.896 y 5.915, a la ponencia del Comisionado José Guadalupe Luna Hernández para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto. Gracias, Secretario. Me ha pedido el uso de la voz el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Perdón por robarles un par de minutos. Desde luego que agradecer muy gentilmente la atención de la Comisionada Presidenta y del Pleno hace unos momentos, al inicio de la sesión. Es un día especialmente agridulce porque coinciden elementos personales que desde luego uno celebra en compañía de la familia, los amigos, los seres queridos, pero también es una fecha complicada para nuestro país al conmemorarse precisamente dos eventos de desastres naturales con consecuencias catastróficas para la población. Me refiero a los sismos del 85 y del 2017 que han dejado en luto a muchos hogares, que a la sociedad mexicana en su conjunto nos ha dolido, que ha mostrado los niveles de solidaridad, de organización y la fortaleza de nuestra sociedad en estos momentos tan difíciles para todos. Por ello, y si me lo permiten, rogaría yo al Pleno que pudiéramos honrar a estas familias, unirnos a su dolor, a su sentimiento, con un minuto de silencio, si así lo determina el Pleno. Claro. Sí, les pido por favor se pongan de pie. Gracias. 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 De esta manera, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14 horas con 34 minutos de este día 19 de septiembre de 2019, damos por concluida la 34ta sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.